Por ejemplo, hablando de canchas deportivas, yo soy una fanática del deporte, creo que es una práctica que contribuye a la salud de las personas, pero cuando les preguntamos a las mujeres si es que utilizan las canchas deportivas, las mujeres no tienen tiempo. Las mujeres están en otra, están trabajando en las casas, cuidando de los hijos. Cuando trabajamos y hacemos encuestas de uso del tiempo, el tiempo que las mujeres dedican al ocio es prácticamente mínimo. Y cuando ya hablamos de mujeres de menos recursos, ahí ya totalmente desaparece. Entonces, yo no digo que no esté bien o esté mal hacer canchas deportivas, pero ¿quién las está usando? ¿Quién se puede permitir esa posibilidad de usar? Y otro ejemplo, cuando justo en el distrito de Villa El Salvador se hizo una de las primeras investigaciones sobre este tema de presupuestos de género con dos economistas, Belchavea Andía y Arleth Beltrán, y les preguntaban a las mujeres por qué el municipio en aquellos años, no voy a hablar del año en concreto para no perjudicar a ningún alcalde, porque, digo que fue hace bastante tiempo, gran parte del presupuesto de ese año se había ido a construir una gran cancha para fútbol, creo. ¿Y por qué las mujeres no practicaban o no usaban el deporte? Porque, por un tema fundamental de inseguridad, a partir de ciertas horas las mujeres no pueden salir para usar ese tipo de instalaciones. Entonces, con esto les quiero decir, cuando pensamos, sobre todo a las mujeres que están aquí, a los hombres que tienen esa posibilidad de pensar en qué tipo de obras, de infraestructura se puede financiar, yo les digo que eso también puede tener un impacto positivo en la equidad de género, si pensamos cómo contribuye a disminuir carga de trabajo no remunerado, si pensamos cómo puede contribuir a acercar el acceso a los servicios básicos, también puede estar contribuyendo. Siguiente, por favor. Bueno, les decía también otra forma de trabajar en el proceso presupuestario y más utilizada ha sido modificar los textos de las directrices presupuestarias. Para aquellas amigas o amigos que no estén tan familiarizados con el proceso, todos los años el Ministerio de Finanzas saca una normativa, directriz, que le dice a todas las instituciones públicas cómo deben presupuestar. Les traigo, por ejemplo, el caso de Bolivia, donde en este caso, en las directrices que aplicaban al ámbito municipal, se planteó un solo artículo, un solo artículo que costó muchos años, bueno, muchos años, algunos meses de elaboración y bastantes otros meses de trabajo, de lobby político, para que el artículo fuera incorporado. Pero bueno, una vez incorporado, ese artículo, básicamente, es muy largo de leer, pero lo que les dice es que los gobiernos municipales deben asignar recursos necesarios para desarrollar programas y proyectos para la equidad de género. Y define cuatro programas mínimos y, a partir de ahí, las otras necesidades. Bueno, en el siguiente cuadro, por favor, podemos ver cómo esa ley, junto con un trabajo muy fuerte de capacitación e incidencia a equipos de regidoras, a equipos de concejalas, a mujeres de base, porque en Bolivia una parte de las propuestas presupuestarias, como ocurre aquí en el Perú, se formula de forma participativa. Es decir, que para que los recursos se asignen, las mujeres tenían que proponer sus propuestas y, después, atendiendo a este artículo, solicitaban que eso debía ser financiado. Bueno, pues en ese caso tenemos algunos de los municipios, también algunos son de tamaño reducido, también, donde tenemos hasta un 5.800 de incremento. Algunos han sido más modestos, están en el 78%. Algunos todavía, como Cochabamba, que es, digamos, capital de un departamento, partía de un nivel bastante aceptable, todavía no ha pegado un gran salto. Pero, en todo caso, esto ha ayudado mucho justamente a esos municipios más pequeños, donde es mucho más difícil a veces hacer llegar la ley. Entonces, esta directriz, junto con la capacidad de incidencia y de trabajo de regidoras, de organizaciones de mujeres, con posibilidad de hacer propuestas. Siguiente, por favor. Les contaba que otra de las posibles estrategias es trabajar en el mecanismo de aprobación, porque los presupuestos los formulan las instituciones, los recompone y los aglutina el Ministerio de Finanzas, y después pasan a instancias de carácter legislativo, como es el Congreso de la República, a nivel local el Consejo. Y ahí también hay una labor muy importante para que se puedan continuar dando la incorporación de género en los presupuestos. Les traigo también algunos ejemplos. Una de las cosas que se ha podido hacer en algunos países, conozco el caso de Marruecos, por ejemplo, es que todas las instituciones que formulan sus presupuestos deben hacer una especie de reporte indicando cuáles son los montos que contribuyen a la equidad de género. Y el MED también aglutina esa información y la anexa como un anexo, como un informe adjunto, que le permite a los y las congresistas decir que de todo lo que estoy aprobando, que tengo que tener mucho cuidado, que no le voy a meter el recorte. Porque, efectivamente, a veces los presupuestos son tan amplios, tan opacos, que es que uno no sabe ni por dónde empezar a mirar. El reporte de género lo que nos permite es visibilizar qué es lo que están presupuestando las instituciones para justamente no poderle meter el recorte y que los parlamentarios o los consejeros, las concejales, no le pongan mucho cuidado a no recortar por ahí. El tema de los mecanismos de aprobación, yo ponía aquí también el tema de los presupuestos participativos, porque yo sé que este es un tema fundamental para el Perú, porque en el Perú, por ley, los presupuestos se formulan de manera participativa. Y creo que es realmente una gran oportunidad, sobre todo para trabajar en gobiernos locales, donde la ciudadanía puede estar más cercana a sus gobiernos, yo creo. Pero, de nuevo, no se trata solo de pensar cuáles son los proyectos de las mujeres. También es importante tener proyectos para disminuir estas brechas. Pero una cosa fundamental, por ejemplo, se ha demostrado que es el tema de los horarios y las asambleas. Tenemos infinidad de casos de compañeras que nos cuentan que están ahí en la asamblea desde las cuatro de la tarde, a las ocho se tienen que ir y, oh, casualmente, las decisiones sobre qué se va a asignar el presupuesto participativo se tomaron a las nueve de la noche. Entonces, el tema de los horarios. El tema… Muchas se sonríen, yo creo que esto les suena como familiar. El tema de los horarios, el tema, por ejemplo, algunos municipios han implantado lo que es un servicio de cuidado infantil para que papás y mamás, que tienen que estar a cargo de sus hijos, también puedan asistir a estas asambleas y participar. Porque sabemos que cuando hay niños pequeños, los horarios ya, si son poco flexibles, se vuelven ya imposibles de hacer frente a todas las responsabilidades. Algunas de estas medidas, como asegurar en la convocatoria que puedan participar hombres y mujeres. En muchos de los lugares, estas convocatorias se hacen por distritos, por zonas territoriales, y se apela, digamos, a los líderes comunitarios. Yo, un ejemplo de cómo hemos trabajado en Villa El Salvador, y miro a Karen Suárez, nuestra coordinadora aquí en Perú, justamente cómo incorporar un lenguaje inclusivo para que las lideresas también se sientan apeladas. Cómo no solo convocar a líderes barriales, sino también a organizaciones sociales, donde puedan estar hombres y mujeres representados. En fin, alguna serie de estrategias. Es muy largo de contar, pero hay información sobre esto. Después les voy a dar una página web donde pueden encontrar más información. Hay algunas estrategias que pueden ayudar a que haya una mayor participación de hombres y mujeres, y a que las propuestas del presupuesto participativo también contribuyan a reducir las brechas de género. Gracias. 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 Gracias.